Hola que tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor que es la niña tulipan vamos a utilizar los siguientes tonos que son piel si no tienen piel pueden utilizar salmón bebé o bien amarillo piel blanco caramelo marfil verde musgo verde pantano me voy a apoyar de un pincel número 6 y también vamos a utilizar uno del número 2 ambos lengua de gato voy a comenzar a trabajar con esta área de aquí toda la voy a realizar con el tono piel de la misma forma que voy a realizar esta mano van a realizar la otra ya que realizamos la base ahora vamos a utilizar caramelo para dar sombra voy a dar sombra aquí junto de su vestidito vamos a aplicar caramelo y vamos a difuminar hacia adentro de su brazo voy a girar un poquito mi labor aquí también vamos a aplicar una pequeña cantidad aquí vamos a aplicar también una pequeña cantidad de caramelo vamos a difuminar muy bien esta pintura ya que realice esto voy a dar sombra también con caramelo en este espacio de aquí de su mano donde tiene dobladita su mano ahí vamos a dar sombra también con caramelo en este pequeño espacio de aquí también vamos a agregar una pizca de caramelo voy a cambiar a un pincel pequeñito igual vamos a tomar solamente una pequeña cantidad de caramelo y vamos a dar sombra detrás de cada uno de sus dedos solamente utilizando pequeñas cantidades ya que realizamos esto vamos a dar luz con blanco en toda la manita tomando pintura de un lado del pincel si del otro lado no voy a agregar luz en este espacio de aquí en todo el contorno vamos a ir aplicando y difuminando muy bien la luz aquí en este espacio del dedo también vamos a agregar luz con una pizca de blanco en cada uno de los dedos vamos a agregar luz aquí también siempre recuerden vamos a utilizar pequeñas cantidades de pintura es muy importante que cuando ustedes apliquen luces empleen pequeñas cantidades de pintura para que así su labor no quede muy clara o bien si aplicamos sombras quede muy obscura es mejor ir agregando poco a poco pintura a nuestra labor conforme nos vaya pidiendo más vamos a ir aplicando más pintura voy a girar mi labor y ahora voy a continuar aplicando luz en este espacio de aquí vamos a ir aplicando luz sin respawn y vamos a ir aplicando luz en este espacio de montaje vamos a ir aplicando luz para que así suerte por el poder vamos a ir aplicando luz vamos a ir aplicando luz en este espacio de aquí también voy a agregarlos con blanco y difumino un poquito vean, iremos agregando poquitas cantidades de pintura y difuminando muy bien apoyándonos de un delineador vamos a realizar las uñas de sus deditos vamos a agregar solamente una pequeña cantidad y vamos a marcar el contorno de la uña con caramelo vean en este espacio de aquí también vamos a agregar caramelo para realizar su uña igual aquí de esta forma ya realizamos las uñitas ahora voy a realizar este espacio de aquí que también es piel todo con piel ya que realicé esto ahora vamos a aplicar nuevamente una pizca de caramelo aquí junto de su vestido también voy a agregar aquí difuminamos un poquito hacia adentro igual en este espacio fundimos muy bien con el color piel ahora voy a utilizar una pizca de blanco y voy a agregar luz en este espacio en este espacio también y aquí voy a agregar una pequeña cantidad solamente vean ahora con un pincel pequeñito vamos a realizar voy a comenzar esta parte que tiene aquí que es una hoja voy a comenzar a dar sombra con verde pantano voy a dar sombra aquí debajo de su pollito con mucho cuidadito ya que son áreas pequeñitas vamos a trabajar con un pincel pequeñito aplicamos verde pantano y difuminamos muy bien hacia este extremo vamos a lavar nuestro pincel y ahora vamos a utilizar verde musgo el verde musgo lo voy a aplicar en este espacio vamos a agregar el verde musgo y vamos a aplicarlo y difuminarlo muy bien con el verde pantano vean de esta forma ahora vamos a utilizar blanco y vamos a darlos también en este pequeño espacio de aquí utilizando pequeñas cantidades de pintura aquí aplico también en este espacio aplico y difumino hacia adentro un poquito aquí también voy a agregar una pequeña cantidad de luz con blanco ahora en este espacio de aquí también vamos a dar sombra primero con verde pantano serán pequeñas cantidades las que vamos a ir agregando de verde pantano ya que es un tono obscuro también aquí debajo de su cabecita también vamos a aplicar lavamos nuestro pincel y ahora también vamos a agregar verde musgo aplicamos y fundimos muy bien con el verde pantano nuevamente vamos a darlos con una pizca de blanco en este espacio de aquí ahora vamos a realizar la hoja voy a aplicar en este espacio de aquí verde pantano para dar sombra y en el espacio que sigue voy a aplicar verde musgo son pequeños espacios que vamos a realizar con mucho cuidadito ahora vamos a utilizar blanco y en este espacio vamos a aplicar blanco ahora en el otro extremo voy a aplicar blanco de en medio hacia este lado también pueden aplicar marfil si no tienen blanco ya que aplique el blanco ahora voy a aplicar verde musgo y también vamos a agregar una pizca de verde pantano en el contorno de la hojita voy a realizar este espacio de aquí y ya ustedes en casita van a realizar los otros espacios que tiene su vestidito igual voy a comenzar a trabajar con verde pantano de aquí en medio hacia este lado ya que realizamos la sombra con verde pantano ahora vamos a emplear verde musgo aquí vamos a fundir muy bien el verde musgo con el verde pantano aquí estoy trabajando solamente la mitad de la hoja ahorita vamos a trabajar la otra mitad vamos a tomar blanco y voy a agregar luz en este espacio de aquí ahora nuevamente voy a tomar blanco y voy a agregar en la otra mitad lavamos nuestro pincel voy a girar un poquito mi labor y ahora voy a aplicar verde musgo verán que hermosa nos va a quedar esta niña tulipa ahora vamos a aplicar nuevamente verde pantano para dar obscuridad de aquí y en todo el contorno empleando pequeñas cantidades aquí también voy a aplicar verde pantano en este espacio de aquí también vamos a agregar una pizca y bien de la misma manera que realicé este espacio van a realizar los espacios siguientes de esta parte de aquí de su vestido la hoja también la vamos a realizar de la misma forma vamos a realizar esta que tenemos aquí vamos a cambiar de pincel voy a agregar de aquí hacia este lado verde pantano vamos a trabajar con cuidadito la hojita vamos a lavar el pincel y ahora vamos a agregar verde musgo de aquí arriba hacia abajo voy a aplicar verde musgo y vamos a ir y ya que realizamos esto con verde musgo, ahora vamos a utilizar una pequeña cantidad de blanco y voy a agregar blanco de la punta de la hoja hacia abajo ahora en el otro extremo vamos a agregar blanco de aquí hacia este lado sin llegar a la orilla ya que realicé esto, ahora voy a agregar verde musgo igual de arriba hacia abajo aquí vamos a fundir muy bien el verde musgo con el blanco que ya aplicamos anteriormente de la misma forma que estoy realizando esta hoja van a realizar las otras hojitas o más bien la otra hoja que tiene el diseño ahora para finalizar vamos a agregar una pizca de verde pantano lo voy a hacer de arriba hacia abajo vamos a difuminar pero muy poquito vean, de esta forma vamos avanzando espero que les haya gustado este video y que ya casi te avance si les gusta recuerden no olviden darle me gusta y no olviden suscribirse a mi canal amigas y amigos para que día a día seamos más e inviten a sus amigas y amigos a que se unan a este bello mundo de las manualidades nos vemos en el siguiente video y que estén muy bien bye